...de cuatro minutos. Muchas gracias, buen día, vicepresidenta, buen día, conseller, y buen día, señorías. El acoso escolar es un problema en nuestra sociedad. Es un problema muy grave que causa mucho, mucho dolor a quienes lo padecen y también a sus familiares. Y no nos olvidemos que estamos hablando de menores y son a quienes más debemos proteger. Por lo tanto, cualquier iniciativa que dé soluciones y o mejoras a este problema del acoso escolar es más que necesaria y más que bienvenida. Aquellos que somos docentes somos conocedores de las políticas aplicadas en este ámbito. Son insuficientes y han demostrado no acabar con el acoso escolar. El plan previ, el plan de convivencia, el plan de acción tutorial. Y algunas acciones que se llevan a término en secundaria, como por ejemplo la mediación escolar, las tutorías entre iguales, aun siendo muy buenos planes de actuación para paliar y acabar con la situación tratada, no son aplicadas por muchos centros. Como muestran las estadísticas, cada vez tenemos un incremento porcentual de casos de acoso escolar. Estamos hablando de un problema especialmente sensible y serio. Tanto las víctimas de acoso como los compañeros y compañeras que ven estas situaciones callan. Apenas un 10% de los niños que son acosados se animan a contarlo a sus profesores y solamente un 14% a sus padres. Justamente esta mañana he asistido a un juicio como testigo de dos de mis alumnos. Uno de ellos acosó durante dos años a otro. Y este niño fue un valiente puesto que tras dos años fue un valiente y lo denunció. Ojalá fuera así muchas más veces. Les pido que volvamos a todas y a todos la vista atrás. Les pido que pensemos cuando éramos niñas y cuando éramos niños. Muchas podemos recordar tristemente cómo se insultaba o situaciones que no eran agradables en el patio del colegio, en clase, en el instituto, sobre acoso a nosotras mismas o sobre acoso a nuestros compañeros. Echemos la vista atrás y recordémoslo. Porque esta situación sigue produciéndose. Y es más, con un agravante nuevo. Hemos de sumarle las nuevas formas de comunicación. Facebook, Whatsapp, Instagram y una infinidad más. Son muy buenas herramientas de comunicación, pero haciendo un mal uso de las mismas, nos encontramos en que en muchos de los casos, al acoso físico y verbal hay que sumarle este tipo de acoso. Es un fenómeno silencioso, el ciberbullying, que es una extensión, que es lo que os comentaba, de acoso por redes sociales. Pero que produce graves consecuencias en las víctimas y en los que los rodean. Y suele escaparse de las formas tradicionales de observación y detección. Pero no por eso es un acoso menos da niño. En la PNL, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, se habla de protocolos, se habla de formación de personal, no docente y docente del centro escolar, pero se ha de especificar. Lo ha comentado muy bien el diputado Subiela. Y se ha de formar a las familias, se ha de formar al alumnado y se ha de formar al profesorado. Se ha de formar a todo lo que engloba la educación y a todo lo que engloba a estas personas que son acosadas. Para que no vuelva a pasar lo que le pasó a Alan, un transexual, 17 años, que se le abocó al suicidio por culpa de acoso escolar que sufrió. Bien. No volvamos a hacer lo mismo y preguntemos a las partes implicadas. De ahí nuestra cuarta enmienda, realizar un estudio o informe a alumnos que han sufrido o sufren acoso escolar, al profesorado de dicho alumnado y a sus familias. Es responsabilidad de todas acabar con este gran problema. Todas somos diferentes y es maravilloso que así lo sea. Dejemos de problematizar de una vez por todas a la gente diferente. Y esto solo se puede conseguir si educamos en libertad. Esto solo se puede conseguir si educamos en igualdad. Y esto solo se puede conseguir si educamos en el respeto a esas diferencias. Muchas gracias. Agradecer la posición de compromiso del Grupo Parlamentario de Compromiso. De la palabra, la ilustre diputada señora Marían Campello.